¿Qué tal queridos amigos? O tal vez debiera decir en esta ocasión, pequeños amigos. Soy Fernando San Martín y es para mí un inmenso placer darles la bienvenida a esta transmisión que TVUNAM realiza desde este concierto especial El Niño y la Música, que con motivo del Día del Niño, la Orquesta Filarmónica de la UNAM lleva a cabo, dentro de su segunda temporada de conciertos 2017, desde la Sala de Conciertos Nezahualcóyotl. Y a nuestro programa de hoy lo hemos llamado La Música y los Cuentos, pues en él escucharemos dos narraciones infantiles creadas con la intención de ser acompañadas por música. La primera de ellas, ¿conoces a Wolfie?, cuya historia gira en torno a la infancia del que es considerado, podríamos decir unánimemente, como el genio entre los genios. Me refiero, sí, a Wolfgang Amadeus Mozart. Y la segunda, la famosa historia de Tuvi la Tuba, que cuenta los esfuerzos de una tuba por mostrarle a los demás instrumentos de la orquesta que su papel dentro de esta no tiene por qué ser necesariamente el de un instrumento de relleno, sino que también puede tocar melodías importantes, tal y como lo hace en el violín o la flauta. En el primero contaremos con la participación de los niños Sergio Vargas Escoruela, Elías Manso y Elena Maruchak en el piano, y en el violín de Armando Frost. Mientras que para el cuento de Tuvi la Tuba, tendremos la intervención del maestro Héctor López en la tuba. En ambos cuentos, contaremos con la participación como narrador de Mario Iván Martínez, reconocidísimo actor, además de cantante, diseñador de vestuario y productor. En esta ocasión estará al frente de la Orquesta Filarmónica de la UNAM, el maestro Alfredo Ibarra como director huésped. Y como le comentaba hace algunos momentos, la intención de este concierto es celebrar a los niños y niñas de nuestro país en su día. Y digo de nuestro país porque, aunque es una celebración mundial, se lleva a cabo en distintos días en cada país. Y qué mejor manera de que nuestra orquesta celebra a los niños que con música. Seguramente nuestros amiguitos conocen algunas de las obras que los grandes compositores han creado para acercar a los niños, ya sea al conocimiento de los distintos instrumentos de la orquesta, o por el simple placer de contar o ilustrar musicalmente algún cuento. ¿Quién no recuerda, por ejemplo, Pedro y el Lobo, de Sergei Prokofiev, o La Historia de Bavar, el elefantito de Francis Poulin, o Mi Mamá la Oca, de Maurice Rabel, o la famosa Sinfonía de los Juguetes, tanto tiempo atribuida a Leopold Mozart, y que ahora sabemos que fue escrita por un monje alemán benedictino llamado Edmund Angere, y que además su nombre original es Sinfonía de los Niños. Pero en esta ocasión queremos acercarlos a la infancia de un músico verdaderamente asombroso, Wolfgang Amadeus Mozart, a través de una historia de Anna Racklin y Susana Hellart, adaptada por Mariván Martínez y que lleva por nombre ¿Conoces a Wolfie? Un poco para que se den cuenta de lo que se trata este cuento, que aunque es un cuento, porque está contado a manera de cuento, de cuento tiene poco, y en cambio tiene mucho de verdad. Déjenme hacerles una pregunta a los niños y niñas que nos acompañan. ¿Recuerdan qué estaban haciendo a los cinco años de edad? Bueno, pues a los cinco años de edad, Wolfgang Amadeus Mozart ya tocaba con gran habilidad el violín y el clavecín, que es un instrumento parecido al piano, pero con un sonido más pequeño y metálico, además de que ya componía pequeñas piezas. Imagínense, a los seis años Mozart se la pasó viajando con su padre, que era un gran músico y quien le enseñó a tocar todos esos instrumentos, y con su hermana Mariana, quien era cinco años mayor que él, y la cual tocaba también muy bien el clavecín, dando conciertos por distintas cortes europeas. Asombroso, ¿no? Pues si quieren conocer un poco más acerca de la infancia y el talento prodigioso de este niño, quédese con nosotros a escuchar el cuento ¿Conoces a Wolfie? en el que escucharemos no solo música de este gran compositor, como su pequeña serenata nocturna, o fragmentos de algunos de sus conciertos para piano y para violín, sino música también del más pequeño de los hijos de Johann Sebastian Bach, Johann Christian Bach, y del gran músico barroco inglés Henry Purcell. Pero antes, quisiera invitarlos a escuchar los comentarios de Mario Iván Martínez, quien, como les comentaba, llevó a cabo la adaptación de este cuento, que no es tan cuento, además de que será quien tenga a su cargo la narración del mismo. Acompáñenos. ¿Qué tal? Pues soy Mario Iván Martínez, narrador y productor del concierto que tendré el privilegio de presentar en la sala de conciertos Nezahualcóyotl con la Orquesta Filarmónica de la UNAM, la música y los cuentos. Se enmarca dentro del ciclo El Niño y la Música y comprende dos historias muy distintas, pero todas llevadas a través del contexto de una muy depurada selección musical. La primera de ellas se titula Conoces a Wolfie, un cuento sinfónico que nos lleva a través de la infancia del máximo niño prodigio de la historia, Wolfgang Amadeus Mozart, con jóvenes solistas mexicanos en el piano y en el violín. Y en la segunda parte, Tuvi la tuba, de George Kleisinger y Paul Tripp, un clásico sinfónico norteamericano, en donde participa como solista el maestro Héctor Alexandro López, un servidor Maridón Martínez como narrador y productor de este concierto familiar. Sí, en Conoces a Wolfie incorporamos a varios niños solistas mexicanos, algunos de ellos de Torreón, como Sergio Vargas Escoruela y Elena Maruchac, alumnos de la maestra Mariana Chabuquiani. También está Armando Frost Fernández, alumno del maestro Vladimir Leshin, asimismo de Torreón. Y finalmente, Elías Manso Hernández, alumno del maestro Antonio Manso, quien es director de la Orquesta Sinfónica del Estado de Zacatecas. Elías en el piano también. En este momento, todos sus aparatos electrónicos, susceptibles de emitir al armas a los niños muestros durante el concierto. Disfruten ustedes. Veamos entonces este cuento, Conoces a Wolfie, narrado por Mario Iván Martínez y ejecutado por la Orquesta Filarmónica de la UNAM. Gracias. 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 Sean todos ustedes, hasta el último niño de la última fila, muy, pero muy bienvenidos a un rato para imaginar con música. Soy su amigo Mario Iván Martínez y hoy tendré el enorme gusto, el gran privilegio de ser su anfitrión. Este concierto familiar, la música y los cuentos, honra a todos los niños en su día. Y yo quiero hacer una dedicatoria muy personal a mi amiguita Gael, que hoy nos acompaña, una niña amante de la música y de la fantasía. Fuerte aplauso para todos los niños, por favor. Y para esto contamos con la generosa colaboración de una de las agrupaciones musicales más importantes de nuestro país, la Orquesta Puma, la Orquesta Filarmónica de la UNAM. Fuerte aplauso. Ahora, amiguitos, la orquesta nos pide un momentito para tocar a Pinadito. Amiguitos, la orquesta nos pide un momento. 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 de nuestro barco musical. Así que recibamos ahora en este escenario a nuestro director, el maestro, Alfredo Ibarra. A continuación tenemos para ustedes la historia de un prodigio. ¡Gracias! 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 Yo estoy seguro que muchos de ustedes ¿Habrán escuchado alguna vez esa bella y contagiosa melodía? Pues bueno, déjenme decirles que fue escrita por quien fuera el máximo niño prodigio de todos los tiempos. Un niño sí, así, como tú. Y hoy quiero compartir con ustedes su cuento, su historia. Comenzamos allá por el año de 1760 en Viena, Austria con una familia de nombre Mozart. El papá se llamaba Leopoldo y era violinista así como los maestros y compositor. Tenía dos hijos una linda niña a la cual le decían Nanel y un chiquito al que habían bautizado como Johannes, Crisóstomus, Volcangus, Teófilos, Amadeus, Mozart. Pero a quien afortunadamente de cariño le decían Wolfi, Nanel era una chica muy linda muy seria muy estudiosa buena en el teclado su padre, don Leopoldo le instruía en la música. Un día mientras Nanel tomaba clases de piano con papá el pequeño Wolfgang Amadeus escuchaba y observaba. Papi yo quiero tocar esa pieza esa pieza que le estás enseñando a Nanel ¿sí? Ay hijo ¿cómo crees? Esa pieza es muy difícil para ti todavía ¿eh? Recuerda Wolfgang paso a pasito por el caminito paso a pasito voy bueno Nanel yo creo que ya es suficiente estudio por hoy vamos a ver que ha preparado mamá para la merienda sí papi ¿vienes Wolfie? ¿vienes Wolfie? no yo yo me quedo aquí otro ratito bueno pero no hagas travesuras hijo y así cuando el señor Mozart y su hija salieron de la sala el pequeño Wolfgang Amadeus se sentó al teclado y empezó a tocar de memoria una de las muchas piezas que le había escuchado ensayar a su hermanita ¡Gracias! 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 La música salía de sus dedos, amiguitos, como por arte de magia. No, y cuando Wolfgang, a esa edad, comenzó a escribir, a inventar sus propias obras, Don Leopoldo quedó encantado. El cielo me ha bendecido con estos dos niños prodigiosos, pensaba Papá Mozart. Esto lo debe de conocer la gente. Ya sé, llevaré a mis dos hijos de gira, de gira por Europa. ¡Comenzaremos en Munich! ¡Sí, señor! El viaje a esa ciudad, uff, sería muy largo. Y como debían practicar para el concierto, fíjense, Wolfie y Nanel ensayaban sobre un improvisado teclado de madera dentro del carruaje. El cual se sacudía muchísimo. ¡Volfie, hazte para allá! Decía Nanel. Me estás arrugando mi vestido nuevo. Pues si quieres, no toco las notas de ese lado, para no arrugártelo, Nanel. Ya, niños, no se peleen. Pronto llegaremos. Tengo mucho sueño, papi. No, Wolfie. Primero debes tocar perfectamente el alegro y después descansarás. ¡Anda, hijo, a estudiar! ¡Bueno! Días más tarde, llegaron a la ciudad de Munich. En el palacio preparaban todo para ese concierto, para el concierto de la familia Mozart. Entonces, fueron llevados hasta un impresionante, impresionante castillo, decorado con leones. ¡Mire! ¡Unicornios! Ahí está el unicornio, mira. Y águilas doradas. Y bajo un candelabro de setecientas luces. Ahí está el candelabro de setecientas luces. ¡Volfie y Nanel! Tocaron para el príncipe Joseph. ¡Nosé! 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 Nadie podía creer que música tan maravillosa fuese interpretada por dos niños tan pequeños. ¡Nosé! 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 El concierto fue un gran éxito. Hubo aplausos y les dieron regalos y dulces. ¡Nosé! 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 De pronto, una duquesa muy gordita... ...se acercó a Mozart gritando de su gracia. Ay, pero qué bombón de niño, escuchen qué primoroso toca. Ay, pero si parece de azúcar, no faltaba más, que me lo como, que me lo como a besos, muah, 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 pero como la dama estaba muy sudorosa y no olía precisamente a rosas, el pequeño Wolf interrumpió el concierto gritando. ¡Auxilio! ¡Socorro! ¡Un elefante apestoso me quiere comer! ¿Qué dijo ese niño? ¿Elefante yo? Ay, ¿qué me da? Agárrenme. ¿Qué me da? Agárrenme, ¿qué me da? 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 ¿Qué me dio? Ay, la corte reventaba de risa, pero a don Leopoldo se le subían y se le bajaban los colores de la vergüenza y también a Nanel. Pero todos quedaron muy impresionados con el talento musical de esos niños. El príncipe Joseph quedó muy complacido con el concierto, tanto que pagó generosamente a don Leopoldo. Pero la gira apenas comenzaba. Tenían que visitar todavía muchos países. Y no todo en esos largos viajes, amiguitos, significaba risas y buenos momentos. Dentro del pequeño carruaje, con frecuencia la familia sentía congelarse en los tiempos de frío y derretirse con el sofocante calor del verano. Además, en ese reducido espacio, don Leopoldo daba clases a sus hijos para que no se le atrasaran en la escuela. También hay que decir que en esa época varios caminos de Europa eran sumamente peligrosos. Los viajeros eran asaltados por maleantes. Sin embargo, el gusto, el amor que esos niños, que esa familia tenía por la música, les sacaba adelante. Pero, también hay que decir que además de ser un prodigio, Wolfi era un niño. Un niño, quien con frecuencia extrañaba enormemente a su mami. Y esa tarde, después del concierto, al subir al carruaje, con el inicio de la lluvia, el pequeño fue invadido por una gran tristeza. En eso, el cochero gritó alarmado. Señor Mozart, nos persiguen, son ladrones, sujétense bien. Tengo miedo, papi, dijo Nadel. El carruaje comenzó a avanzar cada vez más y más rápido sobre un camino pedregoso. Los caballos de los ladrones tropezaron con un hoyo tapado por la lluvia. Creo que los burlamos, pero en eso una de las ruedas se desprendió. De pronto, todo quedó oscuro, y cuando Wolfi despertó, ya había amanecido. Un niño de más o menos su misma edad estaba a su lado y le miraba con curiosidad. Perdieron una rueda, contestó el extraño. Mi papi está ayudando al tuyo a repararla. Somos pastores. Gracias. ¿Y tú? ¿Cómo te llamas? ¿Mateo? ¿Y tú? Ay, Johannes, Crisóstomos, Volcán, Gusteo, Filus, Amadeus, Mozart. Teo soltó una carcajada. Pero me dicen, Wolfi. Ah, bueno. Eso está mejor. A mí me dicen, Teo. Bueno, Wolfi, no te quedes ahí aplastado. Vamos a cortar unas manzanas para nuestro desayuno. Apuesto a que llego antes que tú a ese árbol. ¡Fuega! Los dos niños echaron a correr. A correr por la pradera. Teo subió al árbol. Ahí va una. Ahí va otra. Atrápalas, Wolfi. ¡Uh! ¡Uh! ¡Teo! ¡Cuántas manzanas! ¡Wolf Kahn! La rueda está casi lista. No debemos quedarnos aquí por mucho tiempo. Sí, papi. Dijo Amadeus. Bueno, Wolfi, yo cuido de mis ovejas y toco la flauta. ¿Tú sabes hacer música, amigo Mozart? ¡Claro! Toco el piano y escribo mis propias obras. Ahora estamos de gira, de gira por Europa. ¡Ah! ¿En serio? ¿En serio? Oye, tengo una idea. ¿Podrías escribir algo para mis corregos? Entonces, Mozart escribió la más dulce melodía para su nuevo amigo. La música, la música había unido a esos dos pequeños en medio de la adversidad. Tiempo después, la rueda estaba lista. Y los dos amigos se despidieron con lágrimas en los ojos. ¡Adiós! 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 ¡Adiós, amigo Mozart! ¡Adiós, Teo! ¡Adiós, Teo! ¡Deberás visitarnos pronto en Salzburgo! ¡Y podremos hacer música juntos! ¡Lo haré! ¡Adiós, amigo compositor! El carruaje continuó su camino, pero no habían avanzado mucho. Cuando el cochero se vio obligado a acelerar de nueva cuenta la marcha, pues otros oscuros jinetes se acercaban a todo galope. ¿Otra vez? Dijo Golfi. ¡Qué mala pata! ¡Más rápido, cochero! Dijo Don Leopoldo. ¡Nos alcanzan! ¡Nos alcanzan! ¡Señor, esposa! ¡Deténgase! ¡Deténgase, cochero! ¡Alto al dicho! ¡Alto! ¿Están bien? ¡Sí! Afortunadamente, se trataba de la guardia del príncipe Iosef, quien al enterarse de la existencia de bandidos en la zona, les había enviado su propia escolta para brindarles protección. ¡Qué alivio! 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 continuó, continuó su camino y el joven Mozart se quedó dormido en brazos de papá soñando con su nuevo amigo. Aplausos 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Ella es una princesa. Recuerda, Wolfie, para esa gente no somos más que sirvientes. Sirvientes. No somos más que músicos. Pero de los buenos, ¿verdad, papi? Sí, Wolfie. ¡De los mejores! ¡Con gran puntualidad! Con gran elegancia, la familia Mozart se presentó en el Palacio Imperial. Un mayordomo largo y estirado, los guió hasta una sala de espera. Oye, papi, yo creo que Nánel huele feo. ¿Por qué ese señor va haciendo una cara de fuchi? ¡Por fin! ¡Shh! Esperar un largo rato en ese salón. Después de dos horas, don Leopoldo... Después de dos horas, don Leopoldo... Roncaba sobre un sillón. ¡Ay! Y la bella Nánel soñaba sobre el teclado. ¡Ah! Pero Wolfie... Wolfie se entretuvo viendo el famoso reloj de la Emperatriz. Del cual salían los doce apóstoles a dar la hora. En eso, el niño quiso saludar a uno de los muñecos. Pero al hacerlo, se quedó con él en la mano. Mozart metió a San Pedro en un jarrón. Y ni modo, desde ahora el famoso reloj de la Emperatriz daría la hora con solo once apóstoles. En eso, las puertas se abrieron y el mayordomo aquel mal encarado los llevó hasta una enorme, una hermosísima sala de conciertos. La orquesta empezaba a impacientarse, esperaban la llegada de la Emperatriz y de su hija. En eso, el mayordomo anunció, su serenísima majestad imperial, la Emperatriz María Teresia de Austria y su hija, la princesita María Antonieta de Habsburgo, princesa de Carinthia, Estiria, Voralberg y el Tirol. ¡Gracias! 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 Princesita María Antonieta, ahí estaba en el peinado, ahí está la princesita María Antonieta con sus grandes ojos azules, hechizó a Wolfgang. La princesita María Antonieta, ahí está la princesita María Antonieta. La princesita María Antonieta Decorado con un pajarito que cantaba de verdad Al jalarle un hilito de plata 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 Que es una verdadera maravilla Adelante por favor Su majestad es demasiado gentil Música Maestros Música Adelante Adelante Johannes Chrysostomus Wolfgangus Theophilus Amadeus Mozart 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 ¡Gracias! 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 Saltó sobre la princesita María Antonieta y dándole un beso exclamó Bueno, princesita hermosa, yo ya acabé, ahora tú dime ¿Te quieres casar conmigo? ¿Sí o no? Don Leopoldo intentó regañar a Wolfi Pero cuando la princesita comenzó a sonreír Así Y cuando la emperatriz comenzó a reír así A todos ese incidente les pareció de lo más tierno y divertido Horas después los Mozart recibieron de parte de la emperatriz Una cajita de música llena de chocolates En forma de corazón la cajita tocaba una linda melodía Escrita por el pequeño Mozart Fuerte aplauso para estos niños Los Mozart continuaron recorriendo Europa por varios años más Sin embargo, algunos cortesanos criticaban mucho a Don Leopoldo ¿Y qué hay de entretenimiento esta noche? Otra vez los Mozart Ya sabe, Alteza Ese hombre que exhibe a sus hijos como changuitos de circo ¡Changuito lo será su... ¡Ay, no, Wolfi! No, Wolfi, estamos en Salanesa No, no, no Mejor cuéntale a los niños ¿Qué pasó contigo después? En Roma, el Papa me otorgó una medalla de oro Y la Sociedad Pilarmónica de Bolonia Me eligió como miembro honorario A la edad de tan solo catorce años Y para los 15, Wolfi ya había escrito más de 100 obras Entre las que se encontraban sonatas, sinfonías y hasta óperas Durante mis recorridos por Europa Conocía a los músicos más importantes de mi época Y eso me permitió escribir mejor música Gracias, Wolfi Gracias por compartir con los niños en su día Los recuerdos de tu infancia Buenas noches La mayoría La mayoría de los niños prodigio Se esfuman Se van Una vez que crecen Pero con Mozart No fue así, amiguitos Gracias Pues entre más Entre más crecía El mejor músico se convertía Y un aspecto increíble, amiguitos Es que Al ver los escritos de Mozart No notamos Una sola Una sola Corrección Corrección La música Parece Fluir de su cabeza Como tomando dictado De la mismísima boca De Dios Y colorín colorado Y colorín colorado Este cuento Se ha acabado Sergio Vargas Sergio Vargas Armando Armando Ros Fernández Alumno del maestro Vladimir Leche Elías Manso Hernández Alumno de su papá El maestro Antonio Manso La universidad Tiene unos regalos Para estos niños Muchísimas gracias Naturalmente Nuestro director El maestro Alfredo Ibarra Fuerte aplauso Queremos agradecer Muy sinceramente La participación De los actores Universitarios Recibidos De la licenciatura De arte dramático De la universidad De Londres Encabezados Por nuestra emperatriz María Teresia La maestra Luli Rede Fuerte aplauso Para todos ellos Que nos ayudaron A dar color Y elegancia A la corte De María Teresia De Ángel Naturalmente Nuestra orquesta Fuma La orquesta Filarmónica De la UNAM Muchas gracias Maestros Por recibirme De nueva cuenta Por recibirnos A todos nosotros Como ven Amiguitos El fenómeno Mozart No es algo Privativo Del siglo XVIII En Viena En Austria Aquí En México Cuando los niños Reciben Cauce Cariño Abrigo Pueden llegar A un virtuosismo Verdaderamente Inusitado Son todos Niños Solistas Mexicanos Craso error Haber quitado La formación Musical En las escuelas Públicas Y por eso Y por eso Celebro Tanto Que el niño Y la música A través de Ofunam Ayude a difundir La vida La obra Del gran Wolfgang Amadeus Mozart Y en general La música Si se dedican A ella Que maravilla Y si no Que sean Arquitectos Ingenieros Doctores Más felices Al haber entrado En contacto Con aquello Que nos dignifica Como especie El arte Y en este caso La música No se vayan Porque continuamos Aquí Con la música Y los cuentos Esta es Tendremos un breve Intermedio Un intermedio De 10 minutos Mientras cambiamos La escenografía No se vayan Porque en el siguiente Cuento Vamos a aprender Acerca de los Diversos instrumentos Que forman Una orquesta Sinfónica Soy Mario Iván Martínez Primera llamada Primera Dimera ¡Gracias! ¡Gracias! De esta manera llega a su final la presentación del cuento musical Conoces a Wolfi, en el que la narración ha estado a cargo del gran actor Mariván Martínez, y en el que hemos escuchado la participación de los niños Sergio Vargas Escoruela, Elías Manso y Elena Maruchak en el piano y en el violín de Armando Frost. Y mientras se lleva a cabo una pausa en el escenario de la sala Nezahualcóyotl, quisiera compartir con nuestros pequeños amigos algunos comentarios en torno al segundo de nuestros cuentos para este día, Tubi y la tuba. Pero antes me gustaría preguntarles si conocen la manera en la que se agrupan los instrumentos en una orquesta. Por ejemplo, ¿podrían mencionar mínimo 57 instrumentos de la orquesta? Bueno, la verdad no son tantos, pero tampoco son pocos. Por ejemplo, ¿de la llamada familia de las cuerdas podrían mencionar a sus integrantes? Sí, el violín, efectivamente. La viola. También el violonchelo. Y sí, por supuesto, el contrabajo. Solo falta aclarar que los violines se dividen en violines primero y violines segundos. ¿Que son distintos? No, por supuesto que no. Físicamente son iguales, pero hacen cosas distintas. ¿Y qué tal andan con los alientos madera? Sí, la flauta. ¿Qué? ¿Que la flauta es de metal? Sí, efectivamente, pero originalmente estaba hecha de madera y por eso pertenece a esta familia. Sí, también el oboe. Por supuesto, también el clarinete. Y sí, sí, también el fagot. Y supongo que saben que cada uno tiene su instrumento complementario. Es decir, otro instrumento con un timbre igual, asimilar, pero con sonidos más agudos o más graves. Por ejemplo, el de la flauta es el pícolo, el del oboe el corno inglés, el del clarinete el clarinete bajo y el del fagot el contrafagot. Ahora bien, ¿y de los alientos metal? ¿Qué tal? Sí, el corno francés. También la trompeta, sí. Por supuesto, el trombón. Y claro, la protagonista de nuestro cuento, la tuba. Pero tenemos también el arpa, a veces el piano, y a la sección de percusiones una gran variedad de instrumentos como los timbales, el triángulo, el bombo, el pandero, el gilófono, el glockenspiel, que suena a campanitas, las campanas tubulares, que suenan a campanotas. El látigo, que no es como el de los domadores, sino que está formado por dos maderas que al chocar con violencia producen un sonido como el de látigo, el tam-tam, que es como un gongo oriental, los platillos, las castañuelas, y muchos otros que sería largo en numeral. Cada instrumento es muy importante y cumple una función muy específica dentro del enorme edificio sonoro que es capaz de construir un compositor con una orquesta. Aunque no todos tienen un papel tan lucidor, digamos, como los violines o las flautas. Por solo mencionar a algunos de los que más han acaparado la atención del público que asiste a los conciertos. Y precisamente de eso se trata la historia de Tuvila Tuba, que fue escrita hace muchos años, en 1945, para ser precisos, por el contrabajista Paul Tripp, en colaboración con el compositor George Kleisinger, quien creó la música para el cuento que escucharemos a continuación. Pero qué tal si antes de regresar al escenario de la Sala Nezahualcóyotl, nos acompañan a escuchar los comentarios del maestro Héctor López, quien estará a cargo de la parte de la tuba, y del maestro Alfredo Ibarra, director huésped de la Orquesta Filarmónica de la UNAM. Mi nombre es Héctor Alexandro López, soy la tuba de la Orquesta Filarmónica de la UNAM. Los retos de tocar esta pieza es, más que nada, es dar a conocer el instrumento. Es un instrumento que, como dice el cuento, no es tan... normalmente no lleva la melodía o las partes importantes, aunque sí las lleva porque siempre lleva la base armónica de la orquesta. Pero dentro de una orquesta siempre lleva notas largas, o raramente lleva la melodía, pero cuando la lleva es realmente muy lucidora este instrumento, como lo van a ver en este cuento. ¿A qué suena la tuba? Bueno, es que depende de cada quien. Yo la veo como algo magnífico, un sonido grande, más grande que una montaña, podría decir. ¿Qué siento estar adelante de la orquesta? Es una sensación totalmente diferente a cuando uno está atrás. Cuando uno está atrás, pues uno se siente cobijado, y pues no tengo a nadie atrás de mí. Ahora que estoy enfrente, bueno, tengo al público más cerca y todos mis compañeros atrás de mí. Es una sensación un poco extraña, pero es fantástica. ¿Cómo es mi relación con Mariván Martínez? Bueno, es la segunda vez que trabajo con él y me divierto mucho. Es muy fácil trabajar con él y es un gozo estar haciendo los ensayos y el concierto supongo que va a ser fabuloso. ¿Qué es para mí la música? Es mi vida, es mi todo. No puedo concebir una vida sin música. Pero sonrió, sonrió para sí. Y la música, es mi vida, es mi vida, sino que a la música. Y el concierto supongo que va a ser baruloso. No puedo concebir. Hola, soy Alfredo Ibarra, director de orquesta y en esta ocasión director huésped de este programa de OFUNAM. Trabajar con Mario Iván Martínez es un auténtico placer. Reúne lo mejor de ambos mundos, es un excelente actor y también es músico. Entonces, por un lado, actuar como narrador tiene todos los ingredientes actorales necesarios y la sincronización con la música, con la orquesta que estamos tocando al momento, es impecable porque también puede tener el ritmo exacto de la música con el texto. Así que siempre es un privilegio trabajar con Mario Iván. Para este tipo de programas uno debe estar muy relajado, disfrutarlo, estar con jóvenes, estar con una magnífica orquesta, siempre es un placer volver a OFUNAM en una espléndida sala. Entonces, el trabajo del director debe ser como pivote, un eje que permita que cada una de las partes confluya naturalmente y que pueda cada quien dar lo mejor de sí sin estar preocupados por los otros. Entonces, mi trabajo consiste en facilitarle su labor. La música yo creo que es la más inmediata de las artes. Entonces, así como el sistema de educación pública introduce de manera elemental una de las artes, que es la escritura, los niños se aprenden a leer y escribir en la escuela. Entonces, esta otra arte también nutre el espíritu, porque por su naturaleza abstracta, pues desarrolla el mundo interior que todos podemos tener dentro. Así que es una pieza básica y es bueno que exista este programa que ya lleva tanto tiempo, el ciclo El Niño y la Música, y es una forma amable y muy profesional de introducir amablemente, pero al mejor nivel, a los pequeños, al mundo maravilloso de la música sinfónica. Tuve y la tuba es un hermoso cuento y pues toma uno de los instrumentos un poquito dejado de lado en la orquesta. Es realmente inusual que haya grandes melodías que estén a cargo de la tuba. De hecho, en el repertorio sinfónico las participaciones de la tuba son más bien la excepción que la regla. Y dentro de esta historia, que es entrañable y espléndidamente narrada por Mario Iván, como decía, está esa gota de didactismo de ir presentando a cada instrumento en la individual y luego en las familias que integran a la orquesta sinfónica y desde luego a la orquesta en pleno. Y tan es así que la obra empieza con el ritual de afinar. De hecho, nosotros no vamos a afinar previamente, sino que como parte del cuento, la orquesta va a iniciar afinando como se va a hacer. Tener la batuta en la mano para mí ha sido una historia de vida. A través de ella he podido estar en el mundo de la música y con el privilegio de actuar con los mejores en muchos aspectos. Y prueba de ello es estar aquí con la UFUNAM, que es una de las mejores orquestas del país, en una sala espléndida. Siempre es un gusto enorme como director, como músico, estar colaborando con la Orquesta Filarmónica de la UNAM. Un saludo. Yoh! 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 ¡Habé la respuesta! ¡Deus ser tu hombre! Y yo te he vivido en el gimazo. Bueno, pues Tuva y la Tuba está muy cerca de mi corazón porque es el primer proyecto sinfónico al cual fui invitado en el año de 1997, exactamente hace 20 años, por la Orquesta Sinfónica Nacional. Grabamos un disco bajo la dirección del maestro Enrique Arturo Dimeque con el maestro Roberto Garamendi en la tuba. Y que también incluía Bavar el elefantito de François Poulin. Lo presentamos en Bellas Artes y desde entonces he tenido el privilegio de presentarlo con múltiples orquestas, como la Orquesta de Minería. Lo presentamos en el Auditorio Nacional. Es una obra escrita por el norteamericano George Kleisinger, con texto de Paul Tripp. Se escribiera alrededor de la época en que se suscitó el ataque a Pearl Harbor. En 1941, por ahí creo que es la fecha, a principios de la Segunda Guerra Mundial. Y narra la historia de una tubita que está muy triste en una orquesta porque mientras todos los instrumentos tienen melodías bellísimas, la tuba suelo hacer un pa, un pa, un pa, un pa, una y otra vez. Entonces, pues es motivo de burla de todos los instrumentos. Sin embargo, un día conoce a un sapo, un sapo cantarín, que le enseña una melodía. Y Tuvi dice, yo cantar esa melodía, señor sapo, aviéntate, aviéntate con ganas. Y Tuvi canta esa melodía y el sapo le dice, oye, eres una magnífica tuba. ¿Por qué no haces eso con una orquesta sinfónica? Entonces Tuvi regresa con la orquesta a interpretar esta melodía, a demostrarle a la orquesta que es capaz de interpretar una melodía, de cantar una melodía. Y lo que hacemos aquí es que los niños al mismo tiempo van desmenuzando los distintos tejidos sinfónicos y conocen las cuatro familias de la orquesta, las cuerdas, las maderas, los metales y las percusiones, cuando cada una de estas familias le pide a Tuvi que le permita interpretar también esta melodía. Tuvi la tuba de George Kleisinger y Paul Tripp, en este caso con el solista de la Orquesta Filarmónica de la UNAM, Héctor Alexandro López, en la tuba, todos bajo la dirección del maestro Alfredo Ibarra. Y ya está todo listo, queridos pequeños amigos, para que regresemos al escenario de la Sala Nezahualcóyotl, en el que en breve dará inicio la segunda parte de este concierto especial, La Música y los Cuentos, dedicado a los niños en su día, y en la que escucharemos el cuento musical Tuvi la tuba, con el maestro Héctor López en la tuba, Mario Iván Martínez en la narración y el maestro Alfredo Ibarra al frente de la Orquesta Filarmónica de la UNAM. Gracias por continuar con nosotros aquí en La Música y los Cuentos. ¿Qué les parece si ahora, para disfrutar más de nuestra siguiente historia, nos preguntamos qué es una orquesta, una orquesta sinfónica, cómo se tocan cada uno de sus instrumentos y de qué manera los compositores los combinan para hacer lo que llamamos, eso, música. Déjenme decirles que hay cuatro familias de instrumentos, las cuerdas, las maderas, los metales, y las percusiones. Cada una de estas familias está formada, como ven, por instrumentos que se parecen entre sí. Hasta podemos decir que son como... ¡Como primos! Los primos, exacto, como primos que producen sonidos similares. En las cuerdas tenemos a los violines. Las violas. No las confundan con los violines. Son un poco más grandes. Como ven, su sonido es algo más grave. Los violonchelos. Los violonchelos. Y el abuelito de esta familia, cuyo sonido es muy, muy grave, el contrabajo. Las cuerdas producen su sonido cuando el músico frota las cuerdas con un arco. ¡Eh! Pero ese arco no tiene forma de arco. ¡Ah, sí! Es más bien recto, ¿verdad? Pero fíjense que hace muchos años el arco... se tenía forma de arco. Y por eso hasta nuestros días se le llama así. Ahora, las cuerdas también se tocan con los dedos, como con una guitarra. Y esta manera muy particular de tocar las cuerdas se denomina... ¡Ay! ¡Ah! ¡Pizzicato! Que en italiano quiere decir pellizcado. ¡El italiano es la lengua de la música! Voy a pedirle al primer violín, al maestro concertino de la orquesta, que nos interprete un ejemplo en pizzicato con una melodía que sobre todo los papás conocen. ¡Bravo! 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 va a ser un personaje muy importante en nuestro cuento. ¿Qué tal si escuchamos ahora un ejemplo en la flauta? ¡Cowboy Mouse! ¡Fuerte aplauso! ¡Seguimos con Cricri! Vamos ahora a una familia muy divertida, la familia de las percusiones, que como su nombre lo indica, no basta, traen porra las percusiones. Son todos aquellos instrumentos que se golpean con las manos o baquetas, aquí están las baquetas que nos muestra el maestro. Tenemos, por ejemplo, a los timbales, el gran bombo, los platillos. Ah, y hay un instrumento que queremos mucho en México, la marimba ojilófono. Y el maestro nos va a interpretar ahora un ejemplo dedicado a todos los niños que cumplen años. ¡Felicidades! Voy ahora a la familia de los metales. Los metales también producen su sonido cuando el músico sopla a través del instrumento. Tenemos a los cornos que convocaban las grandes cacerías. Volfi escribió unos conciertos maravillosos, muy elegantes, para corno. El señor trombón, las trompetas. ¡Bravo! ¿Qué tal si escuchamos ahora un ejemplo en las trompetas? ¡Bravo! ¡La orden que dio el general! Y bueno, ahora voy a presentarles al instrumento más grave de la familia de los... ¿Dónde está, maestro? ¿No llegó a tiempo de vacaciones? ¡No! ¡Ya me acordé! No está aquí. Porque va a estar allá. Va a estar acá por primera vez. Va a ser el solista, el personaje más importante de nuestra historia. El instrumento más grave de los metales, la tuba. Y para ello, vamos a recibir al solista, a nuestro solista en la tuba, el maestro Héctor Alexandro López. ¡Fuerte aplauso! Y claro, recibimos de nueva cuenta a nuestro director, el maestro Alfredo Ibarra. Ahora sí, comenzamos. Había una vez... ¡Uy! Una orquesta. Una orquesta que estaba muy ocupada en afinar para su ensayo. Primero, el señor Oboe dio un la a las cuerdas. ¡La! ¡A los alientos de madera! ¡La! ¡A los metales! ¡Agarra el la! Y así, todos los instrumentos corrían por las escalas musicales, de arriba abajo, de aquí para allá, cada vez más, y más, y más rápido. ¡A los metales! 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 Era una tubita, gordita, gordita, que resoplaba muy, pero muy lentamente. ¡Ay, pero qué música más bella! Pensó Tubi y suspiró. ¿Pero qué te pasa? Preguntó Pipo, su amigo el pícolo Ay, Pipo Es que siempre que tocamos una nueva pieza Todos los instrumentos tienen melodías tan lindas Y yo nunca Pero la gente jamás escribe bellas melodías para la tuba, Tubi Eso no se hace Silencio, Tubi Ahí está el director Primero, los violines danzaron la bellísima melodía en sus cuerdas Luego le gritaron a la flauta Atrapa la melodía La atrapé, contestó la flauta Pásame la melodía a mí Sopló la trompeta Y luego los demás instrumentos y los chelos El señor Oboe El señor Fagot Mientras Tubi Tubi solo tocaba Una y otra vez Allá voy Dijo la señora melodía Atrapame, Tubi La atrapé La atrapé Niño Me estás aplastando Pobre Tubi Qué vergüenza Tubi Trató de levantar a la señora melodía Trató de darle forma otra vez Pero todo era inútil Pero qué torpe eres Tubi Lo regañó uno de los violines Lo siento Lo siento, violín Pacha, pacha Miren nada más A esta tuba Y el viejo violín Don pomposo Stradivarius Tembló de furia Más respeto, por favor, niño Dirígete a nosotros Como señores violines ¿Me oyes? Señores violines Qué chulencia Tubi Dijo el director Nada más dime ¿Qué te sucede? Preguntó una vez más el director Perdón, señor director Pero es que yo pensé Que sería tan bello Bailar con la señora melodía En lugar de hacer un pa, un pa Todo el tiempo Bailar Se burlaron los violines No podemos ni imaginarlo El corno francés Se aguantó la risa Y solo sonrió Pero entonces Toda la orquesta Comenzó a reír A carcajadas Orden Orden, maestros ¿Qué es esto? Silencio Maestros Silencio ¿Qué pasó, Tubi? Dije Silencio Perdón, señor director Yo no me reí Fueron ellos Y así por fin Ese ensayo Terminó Más tarde Tubi caminaba sin rumbo En compañía de Pipo Su amigo El pícolo Por favor, Pipo Me siento muy mal ¿No te importaría Dejarme solo? Te entiendo Buenas noches, Tubi Buenas noches, Pipo Y gracias Muchas gracias Una luna cachetona Se asomaba Entre las ramos Tubi se fue al río Y mientras veía Su reflejo en el agua Cantaba Hoy solo estoy Solo en mi reflejo Si no me pudiera ver Qué infeliz sería Sin mi reflejo Los árboles cantaban con el viento Y el agua en la cascada Sonaba como campanitas de cristal Un viejo búho Parpadeaba en su rama En eso Un gran sapo saltó del agua Y se sentó en el tronco Junto a Tubi Buenas noches Niño Buenas noches Buenas noches Buenas noches Que sordo está Que sordo está Hola Pero Tubi Permaneció así Como oído Bueno Si no soy bien recibido Me voy Con mi música A otra parte Croac Con permiso No No Señor sapo Por favor No se vaya Perdóneme No quise ser grosero Es que estoy muy triste Yo soy Tubi Mucho gusto Con esto El sapo brincó De regreso al tronco No te preocupes No te preocupes Tubi A mí Tampoco nadie Me hace caso Cada noche Como quien dice Me arraño aquí Y canto con todo el corazón Y canto con todo el corazón Pero tú crees que alguien me escucha Tubi Nadie Nadie lo hace ¿Sabe cantar, señor sapo? Que si sé cantuar Tú nada más escucha Que agudos Mi dolazón Oigan el esplendor Del cantoar De un sapo veloz Mi famidolazón En el río Cantar Escuchuar Este mágico sol Ay Qué bonito, señor sapo Ahora hazlo tú ¿Yo? ¿Yo, señor sapo? ¿Yo cantar su melodía? Claro Aviéntate, Tubi Aviéntate con ganas Bueno, pues Lo intentaré Tuvi Fuerte aplauso Oye Por las moscas De mi desayuno Pero si eres Una magnífica Tuba Métetelo En la cabeza ¿Sabes, Tubi? Ya sé Deberías de hacer eso Con una orquesta Tocar esa melodía Con una orquesta Sinfónica Algún día Lo haré, señor sapo Dijo Tubi Le prometo Que lo haré Adiós Adiós Señor sapo Vaya Es el público Más receptivo Que he tenido Croac Que buen músico Es esa tuba Croac Croac Ríe y canta Tobi A Tobi Canta Ríe y canta Croac Croac Siempre Este viejo sapo Te alentará Te aplaudirá Buenas noches Tubi Y suerte Mucha suerte Mañana Con la orquesta Al día siguiente Cuando se metió La luna Dicen Que un niño Se robó La luna La orquesta Estaba muy ocupada En afinar Para su ensayo Todos vibraban De emoción Pues llegaría El magnífico Nuevo director El señor Ay Pizzicato Tubi Tobi Practicó Su Oompa 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 Pero esta vez Sonrió Sonrió Para así A Pipo El piccolo Le llamó La atención ¿Te sientes Mejor? Sí Gracias Pipo Pero le guiñó Un ojo ¡Vualá! Aquí llega Exclamaron Los cornos Franceses Aquí está El señor Pizzicato Bene, bene, bene Grazie, grazie, grazie Señores Grazie, grazie Ma cominciamo 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 Entonces Tubi se armó De valor Salió De su lugar En la orquesta Y comenzó A tocar Su propia Melodía Oye Esa maldita Tuba Otra vez Protestó Don Pomposo Estradivarius Nos hará quedar En ridículo Maestros En ridículo El trombón Le sacó La lengua Y la trompeta Soltó Una carcajada Ordini Ordini Ordini, señores Vediamo Tuvi Ven acá Sí, señor Acércate Sí, señor Nunca Había oído A una tuba Tocar Una melodía Es bella Está bonita Pero déjame Escucharla Toda completa No Sí, señor Gracias, señor Por fin Voy a poder tocar Pero qué maravillosa Melodía Dijeron las cuerdas Por favor, Tuvi Déjanos a nosotros También tocarla Atrápenla ¿Y yo qué? Gritó El ginófono Pásamela a mí Sopló El trombón Puedo Dijo con timidez La chelesta Allá voy Advirtió Su amigo Pipo Y así, amiguitos Todos tocaron La melodía De Tuvi Bien Tuvi Más 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 Ya la hicimos Etuvi Era el sapo Quien se había colado Al ensayo Sin ser visto Ahora yo seré Tu manager También nosotros Tenemos lo nuestro Etuvi Sí, señor sapo Gracias No sabe qué feliz soy Qué feliz soy Y colorín colorado Este cuento Se ha acabado Fuerte aplauso Para nuestro solista En la truba El maestro Héctor Alexandro López Tuvista de la orquesta Y la armónica De la UNAM El maestro Alfredo Ibarra Nuestro director Y la orquesta Filarmónica De la UNAM Nuestra orquesta Puma Gracias por ver el video Muchas gracias, muchas gracias por su presencia aquí en El Niño y la música. Agradezco muy sinceramente que la Orquesta Pilarmónica de la UNAM nos invite de nueva cuenta para compartir nuestro trabajo en la música, en la literatura, en los cuentos. Y los dejo con este texto de la gran poetisa Rosalía de Castro que dice Que no importa que los sueños sean mentiras, ya que al cabo es la verdad, que es venturoso el que soñando muere. Infeliz el que vive sin soñar. Gracias por soñar con nosotros y con la Orquesta Pilarmónica de la UNAM. Soy Mario Iván Martínez. ¡Hasta la próxima! Y de esta manera, con la divertida participación del maestro Héctor López en la tuba y de Mario Iván Martínez en la narración, concluye el cuento musical infantil Tuvi la Tuba y también el concierto que la Orquesta Pilarmónica de la UNAM, con el maestro Alfredo Ibarra al frente de la misma, ha dedicado a los niños de México en su vida. Y en el que en la primera parte hemos escuchado el cuento sinfónico Conoces a Wolfi, con la participación también como narrador del gran actor Mario Iván Martínez y la intervención en el piano de los niños Sergio Vargas Escoruela, Elías Manso y Elena Marucha, y en el violín de Armando Frost. Ojalá, queridos pequeños amigos, les haya gustado tanto como hoy. Por mi parte solo me resta despedir esta transmisión, no sin antes agradecer a todos los que la han hecho posible, y por supuesto a ustedes por brindarnos el favor de su atención. Soy Fernando San Martán y espero que nos volvamos a encontrar en uno más de nuestros conciertos. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!